¡Hola Youtube! ¿Cómo andan pipis? ¿Qué onda mi achas? Les dejamos generosamente este pipis al rescate, estamos acá en Twitch para que opinen, para que ayuren y para que esta pipi que bueno, parece que está en la mierda, bueno, reciba algún consejito Dice, hola Fia y Pipis, las amo mucho, me salvo en día a día la cuarentena Esta vez necesito su ayuda, perdón por lo largo, pero les paso los detalles Vivo en Brasil con mi vieja desde el inicio de la pandemia Esto significó encierro, soledad, miedo y no conocer a nadie por 8 meses Y no coger por 8 meses, que no es poca cosa, micha Conocí dos personas por Facebook parejas, che, ¿usan Facebook parejas? Me dijeron que está bueno, que es mejor que Tinder Conocí dos personas por Facebook parejas que no fluyó Y el tercero es el de esta situación El 26, yo 32, es hermoso, de acuerdo a mi perspectiva visual Dice, amoroso caballero, de los que paran siempre, abren la puerta, te acomodan la silla Nos reíamos un montón, real, salíamos a comer Brasilero o argentino, el brasileño en realidad se dice, ¿no? Salíamos a comer, nos chupábamos juntos, excelente sexo, muy, muy bueno Todo lo que está bien Amo noviar, dice, entre comillas Y lo que tenía con él, hacía 7 años, no lo tenía con nadie Sí, un montón, dice, jajaja Salía con muchísimos chongos, pero nada más que sexo Cuando nos conocimos fue todo hermoso, rápido y muy intenso Amé muchísimo eso, era extraño Me generaba miedo que sea todo tan perfecto Pero decidí disfrutar lo que dure Fueron 3 meses, dice A los 10 días de conocernos me presentó a su hija de 7 años Yo no tengo hijos, dice A los 15 días de conocernos fue año nuevo Y nos invitó a una playa y a pasarla con su familia Como estábamos solas con mi vieja Solas con mi vieja, aceptamos Pero la situación era muy rara, dice, jajaja Igual buena onda Sí, como que recién lo conocías al chabón Y te fuiste con toda la familia a la playa A recibir el año, como un montón Pero bueno, son cosas que suceden en la pandemia, ¿no? Como que fue todo muy intenso ¿Qué te voy a decir yo, amicha? Me puse de novia, me separé Todo en pandemia sucedió Todo en pandemia Es un montón El pack completo, le dice Él decidió dejar de fumar y tomar Estaba triste No, me perdí Me salteé cuatro párrafos Vuelvo arriba Yo iba a su casa, me quedaba a dormir Desayunaba con él Y la madre, la mejor onda El padre muy enfermo No hablaba, cáncer de garganta Y siempre estaba acostado A los tres meses de esta relación hermosa Súper cariñoso Salidas, risas, cenas, playas, guitarreadas El padre se pone peor Lo internan, le cortan una pierna Por cigarrillo y alcohol durante años Él y la madre se turnaban para cuidarlo Él estuvo de vacaciones en el trabajo Al mes de eso, el padre muere Mi viejo pasó por la misma situación Y se murió de la misma forma Solo que yo no lo quería Yo no lo quería mi papá Gracias Fue todo muy duro para él Dice, en ese último mes Y al mes siguiente Que fueron los cinco meses Que duró nuestra relación Él decidió dejar de fumar y tomar Estaba triste Desconectado de la realidad Ya no se reía como antes Nos veíamos solo Tres o cuatro veces al mes Yo seguía sin conocer a nadie Dice, trabajo por internet Pasaba mucho tiempo sola Aburrida Voy al mar todos los días Y es hermoso Pero siempre fui muy sociable Y tuve muchas amigas Al día de hoy estoy bloqueada Mentalmente acá Y no tengo esas relaciones Que tenía allá Eso me juega en contra Porque solo me divertía Saliendo con él Claro, acá faltan amichas Faltan amichas acá Yo siempre preguntaba de todo Necesitaba saber Dónde estaba parada Yo, ¿qué somos? Le preguntaba Él, evadía la respuesta Yo le preguntaba ¿Qué queremos uno con el otro? Y él contestaba Todo, estar bien En algún momento vivir juntos Hasta hijos Para él sería el tercero Yo no quiero saber nada Por el momento Dice Pero ese es un montón Por un montón de presupuestos Si estás con otras personas Me gustaría saberlo Dice ella Yo no soy celosa Solo para no engancharme Y el chabón le contesta No, solo con vos En realidad no dudaba de eso Aunque nunca se sabe Dice Él nunca miraba el celu No le llegaban mensajes raros Subíamos fotos a nuestras redes juntos Me presentaba a los amigos Siempre fuimos de hablar bien Y muy sinceros A pesar del idioma Ok, él es brasileño Pero esos últimos dos meses de relación Ya no me miraba como antes Lo sentía distante Raro Yo iba a la casa Y se ponía a ver YouTube En el celu Al lado mío O gran hermano Cosas que me indignaban Porque no hablábamos ni nada Para eso me quedaba en mi casa Dice ella No sé para qué me pedía que vaya a veces El sexo siempre es bueno Pero no tan cariñoso como antes Al principio no entendía Por todo lo que le Todo lo que le pasaba con el padre Pero yo necesitaba más Me sentía cada vez peor Estaba sola estando con él No sé si me explico Se lo empecé a decir Hasta que decidimos no vernos Ni hablar más Solo mirábamos Solo nos mirábamos Todas las historias Pará pero por ahí El chabón estaba con depresión Boluda Pobrecito O no O no Bueno no sé En junio Dice un mes después Le mandé un mensaje de cumple Y me respondió algo así Como Hola Muchas gracias Mi corazón Te deseo lo mismo Pero nada más Hasta agosto Que fue mi cumple Y él me mandó un mensaje Relindo El cual respondí Obvio Hacía cuatro meses y medio Que no tenía sexo Y me preguntó Si podía hacerme una propuesta Indecente Y le dije que si Pues puta Pone con hashtag Clavo Bueno chica Cuatro meses y medio Me dijo que En dos horas Se juntaba En un telo Con dos amigas Para hacer un trío Que le encantaría Que me sume La idea me encantó Pero no daba Dice No las conocía No sabía que onda Su relación con ellas Y todo era muy sobre la hora Intentó de todo Para convencerme Pero le dije que no En ese tiempo Conocí dos chicos más Pero no hubo piel Ni para tener sexo Acá empieza mi rescate O no Dice Hace una semana Volvimos a vernos Tres veces ya Como si nada El sexo con él Es hermoso Me encanta Pero me siento rara Volviendo ahí Recordando como me sentía Estando con él Los momentos buenos Eran muy buenos Pero los malos Muy malos Ya no toma No se ríe como antes Será que el trauma Con la enfermedad Y muerte del padre Lo traumó O él es así Y no como me mostró Cuando nos conocimos Siempre pienso en vos Cuando me hago esas preguntas Se lo estaba cogiendo Y pensaba en mí Era un montón Ustedes que piensan Dice Sé que él es buena persona Ama a su madre Y a su hija Es súper atento Cariñoso Divertido Pero me quedó Ese sentimiento de soledad Que siento a veces Cuando estamos juntos ¿Es destrato O soy yo Que estoy exigente Susceptible Extrañando los vínculos Con otras personas Por la distancia Y falta de adaptación Me siento aburrida Sola Triste y confundida Me hizo bien Volver a verlo Pero me da miedo Confiar y dejar Que fluya Sin expectativas Gracias por ser mi compañía No me pierdo Ni un vivo Ni video Soy de las que Evangelizó La pipi comunidad Entra y me pone Me gusta Antes de que empiece Y dejo todo Para verlas A veces comento Algunas cosas Pero siempre las leo Y estoy Necesito su opinión Para ver qué hago Si sigo o no Las amo mil Las amo Mil gracias Ay amichas Que dicen Que difícil Que difícil O sea Yo creo que igual Son dos problemas Diferentes Uno es el vínculo Con él Y otro es Como que te faltan Otros vínculos Más allá de que Con él funcione o no Por ahí está bueno Que intentes Formar otros vínculos Como hacerte un grupito De amichas Algo así Como para salir ¿No? Más allá de que Con él funcione o no Porque por ahí Si es cierto Como que vos depositás Toda tu diversión En el chabón Igual te podés divertir Sola también Amiga Pero bueno Por ahí Estaría bueno El alcohol Cambia a la persona Igual pensé Que era por el padre Pero después Quiere fiesta Ruido No Pero él dejó De tomar O sea Ella lo plantea Como que el chabón Dejó de tomar Desde que se le murió El padre No entendí esa parte Que antes era alcohólico Juani dice Está atravesando El duelo Para mí También hay algo Del duelo Para mí también Hay algo de duelo Ahí No sé ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ella No se siente Ella misma Con él Que conozca Otras personas Me gusta Manu eso Quizás Él todavía No se recuperó Del todo Pero quiere Que estés En el proceso Hace cinco meses Más o menos Murió Un brasilero De Jape Me dejó embarazada Y se borró Son raros Los brazucas Uh Nati Es un montón Es un montón Amiga ¿Qué hiciste? ¿Lo tuviste? A cada ¿Cuál le pega Diferente? Y si no pasó No pueden entenderlo Dice Caro Por eso Un ebrio Es más divertido Después dice Que era un embole No sé Si está bueno El mensaje Chicas Si es el duelo Dice Lina Chibi dice Pienso que él cambió Y la relación también El tema es Si a ella le gusta o no La persona que él es ahora Tendría que reevaluar Pero no tomar una decisión En base a sus recuerdos juntos Porque tan solo son esos recuerdos No van a volver Opino muy igual a vos Amiga Como que para mí Si no tenés más ganas de verlo No lo veas más O sea Yo me pongo en el lugar del chabón Y pienso Por ahí está atravesando un duelo Medio heavy Tiene sentimientos encontrados No tiene tanta alegría de vivir Y eso Pero la verdad que sea Por el motivo que sea Sea porque el chabón cambió Sea porque siempre fue así Y a vos no te lo había demostrado Sea porque está haciendo un duelo Lo que sea Vos lo tenés que Tenés que quedarte al lado de él Solo si tenés ganas Si la otra persona Está atravesando un duelo Y la está pasando mal Y eso Y vos tenés ganas De acompañarlo en ese proceso Lo acompañás Y si no, no Es lo que hablamos siempre Como no hay una obligación De hacerlo Para mí solo para chonguear Dice Kaemi 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 Koti dice Creo que Lo que quiso decir Es que va de fiesta Se divierte Pero no toma Como lo solía hacer antes Sí, como que está más aburrido Para mí conocí Otras personas también Pero no Garcharte gente Nada más Como te está faltando Vida social Me parece A mí me parece Que a la pipi Le está faltando vida social Y que el chabón Por todo lo que está viviendo No quiere tener Tanta vida social ¿No? No les da esa sensación Como que por ahí El pibe está de duelo Está medio bajón Está depre Y por ahí no tiene Tantas ganas De salir a pasar la bomba Como antes Que también es re válido ¿Quién no lo ha pasado? ¿No? Hola, salud Coincido mucho Coincido mucho con Mika Si ella no se siente preparada Para acompañar en este proceso Que se corra Porque es doloroso Para los dos Coincido mucho Mika contigo Como posta Me parece que Siempre es muy difícil De acompañar a alguien En un duelo Siempre es muy difícil Hacer un duelo Para la persona Que lo tiene que hacer Y para la persona Que acompaña También es muy difícil Acompañar a alguien En un duelo Y quedate solamente Si tenés ganas De quedarte Si no, no No ocupés un espacio Al pedo Son dos momentos Muy diferentes De sus vidas Coincido Coti Coincido Que sabía Que es la pendeja esta ¿No? Con cariño Pendeja mía ¿Sabés qué pasa? Los brasileros Son muy fogosos Ojo Que tienen otra cultura Encima No es un argentino más Pero ¿A qué te referís Con eso? Se muestran Muy cariñosos Pero cuando era su novia Era un témpano De hielo ¿Qué? ¿Estás hablando De un brasilero Pavo? ¿Pero qué? ¿Todas se cogieron A un brasilero? Chicas Yo soy la única Que no se cogió A un brasilero Quiero que me digan Quién se cogió A un brasilero Por favor Esta comunidad No deja de sorprenderme De golpe Todas tenían Un fraca de brasilero Boluga ¿Qué onda? ¿Qué onda? Caro tampoco Bien Caro Bien Como yo Nati dice Yo no te lo recomiendo Jackie pregunta ¿Un cubano cuento? Seguí grabando Para YouTube Sí, estoy grabando Para YouTube Bueno Para las pipis Que están viendo Esto en YouTube Dejen en los comentarios A la pipi ¿Qué le aconsejan hacer? Yo estoy medio En el medio No sé Para mí Lo que ella está buscando Es pasarla bien Y por ahí No es él El que se lo puede dar En este momento Y a él Le deseo lo mejor Que pueda superar Este duelo De la mejor forma posible Y si no tenés Gana de quedarte Amiga No te quedes Es peor Quedarse a la fuerza A no A ir Mejor dicho Esa es mi opinión Te revolean como quieren Dice Vicky Vicky ¿Vos estuviste con un brasilero? Pero chicas Calmen Seng Viste que José Es feo Sí, mal Bueno Amichas Vamos a despedirnos De José YouTube Y nosotros vamos a seguir En el stream Que vamos a leer La numerología Que me hizo la bandida Que aparentemente Ahora soy uno ¿Verdad? Ahora vamos a leer eso ¿Qué miedo me da? Chau YouTube Adiosito